RSC te da la bienvenida. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la batería de nuestro teléfono Xiaomi Redmi Note 12S. Algunos usuarios nos han preguntado qué tal es la batería de este terminal móvil. Bueno, les quiero contar algo. Este terminal móvil cuenta con una batería de 5000 mAh y esta batería, hemos visto que junto con el MIUI 14 y su optimización, es una batería que da muy buen rendimiento. Puedes tener dos días exigiéndole al máximo a tu teléfono. Eso es lo que nos ha dado. Dos días exigiéndole al máximo al teléfono. En este caso, en el clima o la temperatura ambiente, es una temperatura que puede estar entre los 32 grados centígrados. Es caliente, pero la batería muestra un rendimiento excelente. Y algo que me gusta mucho de la batería también es de que cuenta con un suministro eléctrico de carga rápida de 33 vatios, que es el que Xiaomi te da en estos teléfonos Xiaomi Redmi Note 12S. Aquí estamos dando un panorama de la batería. Por ejemplo, esta batería, desde que la cargué aproximadamente, yo creo que hace unas 12 horas 53 minutos, y ha gastado un 80% aún de batería. Entonces, acá en batería, también encontramos algo. Aunque estoy en un clima muy caliente, porque las temperaturas son altas, se siente tanto la temperatura ambiente, como también la sensación térmica es alta. Y noten de que está en una temperatura media, lo que implica de que funciona muy bien. La batería no sufre sobrecalentamiento. El día de hoy no he cargado mi dispositivo. No lo he cargado. Y nota de que está todo muy bien. Tengo un 80% de batería. Entonces, sí, recomendamos la batería del Xiaomi Redmi Note 12S. Funciona muy bien y más que está acompañada por el MIUI, que optimiza muy bien la batería, más una carga rápida de 33 vatios. Me parece de que la carga rápida de 33 vatios es suficiente. Bueno, muchos exigen ya 120 vatios para que se cargue inmediatamente el teléfono. Bueno, de acuerdo a las exigencias, pero si eres un usuario normal, está perfecto 33 vatios de carga de batería. Tu batería va a cargar rápido, pero además de cargar rápido, también se va a proteger, porque recuerda, entre más rápida sea la carga, más tiende a deteriorarse la batería. Aunque el MIUI hace un control, 33 vatios está bien. Lo hace rápido, pero también a la vez protege tu batería. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.